Mañana va a ser un día de paro total aquí en la capital federal. Vamos a movilizar frente a la ciudad autónoma de Buenos Aires para exigirle a Macri que cese con esta destrucción del hospital público, que cese de sostener a un ministro de seguridad Montenegro que de manera ilegal han reprimido. Es para repudiar toda la represión y la bestialidad que vimos reflejada a través de la pantalla de televisión. Van a participar los compañeros y compañeras de UTE, los docentes de CETEGA, con un cese de actividades que no va a significar suspensión de la actividad escolar y de las clases.